Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy es un nuevo día, un día muy particular porque hoy vamos a hacer un video super distinto a todos los que venimos haciendo Como saben, los que me siguen, este es un canal de vlogs en donde viajamos, hacemos trámites y muchas cosas Pero hoy en particular vamos a tener recetas típicas porque mañana es 25 de mayo, así que vamos a estar hablando acerca de cómo se hace el típico locro No se lo vamos a estar hablando sino que lo vamos a hacer, así que acompáñennos en este super video de recetas típicas para mañana vivir un tradicional 25 de mayo Bueno, los que son de otros países, que sé que hay muchos suscriptores que no son de Argentina se preguntarán que tiene especial el 25 de mayo Bueno, el 25 de mayo en Argentina es el día de la revolución, así que el feriado es una fiesta patria y como toda fiesta patria tiene sus tradicionales comidas y bailes y música típica y demás Y quiero hacer una sección en este canal de comidas típicas de Argentina y sobre todo vamos a estar vloggeando el 25 de mayo Así que suscríbanse, dejen like y quédense para ver cómo se hace el locro entre nos Es la primera vez que voy a hacer locro, así que con más razón vamos a ver cómo una inexperta puede llegar a lograrlo, o no Bueno, vamos a arrancar con esta receta de locro tradicional para este 25 de mayo Es muy importante que tengan en cuenta que sí o sí tienen que empezar la receta un día antes Porque hay cosas que tienen que estar muchas horas en remojo, así que eso es muy importante Tienen que empezarla el día anterior y terminar de cocinarla el día que la van a comer Primer paso, poner en agua, como en este caso ya me adelanté, maíz blanco tapado con papel film por 8 horas Y hay que cambiar el agua cada más o menos 3 horas, o bueno más o menos 3 veces en las 8 horas Y además por otros también que ya me adelanté, ya puse en agua también por 8 horas, así que este es el primer paso Bueno, acá Lili nos va a estar ayudando o más bien haciendo la mayoría de las cosas en la receta de hoy Por acá dejamos, como dijimos, el maíz blanco y los porotos en remojo Muy bien Vamos con la carne Vamos con la carne Bueno Muy bien Les vamos a mostrar todo lo que lleva esta receta Primero tenemos, ¿qué tenemos acá? Chorizos Chorizos de cerdo lleva 3 Sí Dos chorizos colorados Ajá Y 400 gramos de panceta salada Joya Todo esto lo vamos a ir acomodando en una bandeja que va a ir al horno para que todo vaya dejando la grasitud Bien, o sea, lo vamos a desgrasar en el horno Ok En modo parrillita, ahora nos armamos la bandeja Ahora se lo voy a mostrar mejor en otro plano Y nada, bueno, vamos poniendo todas las carnes acá ¿Qué más tenemos? Carne de cerdo, son varios cortes, varios tipos de cortes Patitas de cerdo Sí Huesos de costillita de cerdo, pero tienen carne Esto le da un sabor muy rico al locro Así que vamos a poner todo acá, vamos acomodando Bien Y tenemos pechitos de cerdo Todas las cantidades, como ya les dije, vamos a dejar acá en la cajita de descripción Sí, así que no hace falta que recuerden ahora ni que digamos todo el tiempo qué cantidad Sino que van a la cajita de descripción, está todo ahí Y por último, carne de vaca Tenemos tapa de asado, palo con hueso Y como a nadie de la familia le gusta con mondongo el locro Reemplazamos el mondongo por un pedacito de oso buco Sí, la receta tradicional, vale la aclaración, es sí o sí con mondongo Con mondongo, esa es la tradicional Pero bueno, la vida Hacemos un pequeño cambio Yo he pedido las variaciones, no nos gusta A mí me gusta con mondongo, pero la mayoría no le gusta, así que bueno, lo reemplazamos Bueno, todo esto lo ponemos en un horno moderado, más o menos por dos horas, dos horas y media Vayan viendo porque depende mucho de la intensidad de cada horno, así que Bueno, acá estamos otra vez, por si hayas pasado medio segundo Pero acá ya es otro día Ya sacamos la carne del horno Y vamos a seguir con este mega locro Próximo paso a seguir Cortar todos los vegetales que vamos a poner en la olla Vegetales a utilizar Cebolla de verdeo Ya está todo acá, media lavado Puerro Y obviamente, como ya les repetí mil veces, todas las cantidades están acá en la descripción Y este mega zapallo que se llama cabutia También es lo que vamos a usar Bueno, acá tenemos una olla con aceite de maíz Es muy importante que sea de maíz Y vamos a poner el puerro y la cebollita de verdeo a rehogar Por otro lado, vamos a necesitar un litro de caldo de verduras Que ya previamente lo hicimos y lo mixeamos Así que nada, eso también es importante Caldo de verduras Siente paso, tener la carne cortada La que ayer pusimos en el horno Para ir incorporando a la olla luego de la verdura Son trozos entre chicos y no tan chicos Siguiente paso, le ponemos el caldo Como ya estaba la carne cocida No es que hay que esperar mucho tiempo Sino que una vez que se hace un poquito homogéneo con la verdura Ya le ponemos con el caldo para que no se pegue, digamos, a la olla Hay que tener preparado agua hiruviendo Para ir tirándole porque el agua se va a ir consumiendo Así que hay que tener agua hiruviendo preparada Por otro lado, tenemos acá el maíz blanco Que ya lo colamos Y estamos colando también los porotos Vamos a poner todo acá Y ahora lo incorporamos a la olla Último paso Ponemos el zapallo o carabaza en la olla Esto ya es lo último que ponemos Y lo dejamos más o menos una hora todo hacerse La idea es que el zapallo se desintegre en la olla Y que no es que queden los pedazos del vegetal Sino que se haga todo homogéneo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como vimos, ponemos todos los ingredientes en la olla Dejamos que se cocine a fuego lento Más o menos una hora Eso va a ir dependiendo de la cantidad de fuego que salga de la hornalla Así que hay que ir revisando Si necesita más agua, ponerle más agua Y lo que vamos a hacer ahora es un detalle también muy tradicional En el locro, que es una salsa picante Para agregar cuando se sirve en el plato Así que vamos con eso ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos con el locro servido No puedo ni agarrar de lo caliente que está, es tremendo Vamos a hacer la degustación para ver cómo nos salió Sí Primera vez que hacíamos locro Así que nada, vale la preparación Vamos a ver qué tal Está muy caliente Mal Buenísimo Está muy bueno No le agregamos sal En la preparación yo le agregaría un poquito a mi plato Pero está muy bueno Está excelente Háganlo porque está buenísimo Espectacular Vamos a hacer una tercera degustación Vamos a hacer una tercera degustación Porque hicimos las salsas ¿Te acordás, Lili? Picante Sí, hicimos la salsa picante Así que vamos a ver con mi padre A ver qué tal salió eso Hola, papá Hola Bueno, papá va a probar esto que hicimos con mucho amor Esta es la salsa picante A ver, papá, poné lo que vos quieras En lugar de sal, le voy a poner salsa picante Con ajíes de la mala palabra A ver, papá, lo he visto Está bueno Buenísimo ¡Aplausos! El loco en la comida está aprobado Sí Bueno, y hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mucho la receta Espero que la hagan Si la hacen, dejen en los comentarios cómo les salió Dejen like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Chau